Cuéntanos cómo ha sido para ti. Y enhorabuena, por cierto. Sí, muchas gracias. Ha sido un día emocionante. Al final sabíamos que nuestras dos mejores bazas para ganar la etapa estaban adelante. Así que bueno, esperanzados en el pelotón. Y bueno, yo por mi parte, haciendo el máximo esfuerzo, me he encontrado bien. Y bueno, hoy no tenía motivos para guardar ni un gramo. Mañana es día de descanso. Así que he hecho el mejor esfuerzo que he podido aquí en la última subida para intentar distanciar a mis rivales también de cara a la general. ¿Has notado el mismo esfuerzo que ayer, el mismo ritmo de Jumbo Visma? ¿Alguna diferencia? Bueno, el ritmo no era tan fuerte como el de ayer. Lógicamente no había el mismo gas. Pero aún así, pues bueno, han hecho la carrera durísima y bueno, no sé cómo habrán llegado adelante. No sé si habrán conseguido distanciarse entre ellos, pero bueno, espero que algún día llegue ese momento porque si no, no vamos a tener paz. De momento descanso mañana, ¿eh? No te presentes en la sala. No, 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 menos mal. Ha sido una semana muy loca y ya toca, se va a agradecer muchísimo el descanso. Muchas gracias, Peyo. Gracias. Bueno, eran las palabras de Peyo, de Peyito Bilbao, tras esta etapa durísima, etapa 15 del Tour de Francia, que ha dejado como ganador en el Mont Black a Watt Pols. Y aquí lo tenemos en pantalla. Segundo lugar para el corredor del Jumbo, Watt Van Aera, dos minutos ocho. Tercer lugar para Gurgadud a tres minutos, cuarto para Kradot a 3.10, quinto para El Paquete. Miquel Landa a 3.14, seis para Thibaut Pinot a 3.14. Aquí está la casilla séptima para Guillaume Martán a 3.32. Octavo para Matías Esquelmos a 3.43. Noveno para Gurgleimi a 3.59. Y cerrando el top ten, Warren Barguil a 4.20. Y así va la general, tras la etapa número 15, no ha sufrido cambios entre los dos primeros, que es Jonas Vinegar, que todavía sigue liderando este Tour de Francia. Seguidamente en la casilla dos por Tadej Pogacar, siguen a 10 segundos de ventaja. Hoy Tadej Pogacar intentó atacar a Vinegar en el último kilómetro, pero no pudo distanciarlo. Jonas Vinegar se le pegó, se le pegó. Y eso era lo que tenía que hacer Vinegar, pegarsele a su rueda, no dejar que le cogiera segunditos importantes Tadej Pogacar. Tercer lugar para Carlos Rodríguez, está a 5.21 y se le acerca peligrosamente Adam James, que está a 5.40, o sea que lo tiene a solamente 21 segundos. Ya pudieron distanciar a Jake Kinley, que ha pasado al quinto lugar a 6 minutos 38. Sexto lugar para Seth Kuz, que tuvo caída en el día de hoy y no pudo estar acompañando a Jonas Vinegar en los metros finales. en los últimos momentos del Mon Black. Saben que siempre Seth Kuz está ahí en apoyo para Vinegar, pero en esta ocasión no pudo por esa caída que ha sufrido en el día de hoy. Octavo lugar para... Séptimo lugar para Peyo Bilbao. Peyito, el hombre de la entrevista. Está entró, o más bien, está a 10 minutos 11. Está bien ubicado Peyo Bilbao, ¿eh? Séptimo, octavo lugar para Simon James a 10.48. Noveno, David O'Loup a 14.07. Y cerrando el Totten, está Guillain Martin a 14.18.